Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar. Quiero informar que organizo el próximo 25, 26 y 27 de marzo curso básico de rastreo forense, rastreo humano. ¿Dónde va a ser? En nuestras instalaciones en el campamento de estrezas y vidas en el medio natural, en un paraje rodeado de pinos y de almendros, a 640 metros de altitud. ¿A quién va dirigido este curso? A todas aquellas personas que quieran conocer, practicar el método de rastreo humano. Tanto para cuerpo y fuerza de seguridad, personal de rescate, gente que quiera darle un nivel más al tema de la supervivencia y del rastreo. ¿Quiénes van a ser los profesores? Kiki Wolken y Gonzalo Peirón. Dos grandes profesionales y profesores que voy a tener la suerte de que van a venir aquí a las casicas el próximo 25, 26 y 27 de marzo. ¿Queréis conocer más el currículo de los profesores? Pues quedaros para el próximo vídeo.